y estamos en vivo y a todo color como están en la salud de leonel castro vamos a esperar un minuto vamos a comenzar más o menos en un minuto mientras si puedes ver esto si me haces un gran favor ahí vas a ver en el chat a la derecha si me haces un gran favor escríbeme de cuál es cómo te llamas en que vive en qué país vives y cuál es tu negocio a qué te dedicas qué es lo que vendes servicios productos qué es lo que vendes y vas a ver debajo de este vídeo vas a ver ya sea para compartir con facebook con twitter y comparte el evento con tus amigos hoy igual forma no habrá nada que vender no vas a dejar tu tarjeta de crédito en tu bolsa es más que todo voy a compartirte algunos de mis secretos que me han ayudado a convertirme en uno de los mayores productores no sólo de la empresa sino que de la industria así que pero si tienes algún equipo tal vez ellos se puedan beneficiar de estos de esta información esto ha sido a lo largo de los años que he acumulado esta información y siempre cada semana hacemos estos entrenamientos entonces los comparto así que espero que sea buena información para ti así que escríbeme contigo a la derecha tu información tu nombre en qué país vives y cuál es el negocio o producto que tú vendes empezamos en los 30 segundos perfecto perfecto vamos a empezar excelente gracias reina eric desde colombia tenemos a jj desde panamá tenemos a kelly pacheco desde que trabaja en amway tenemos a anna lourdes bienvenida anna desde miami se encuentra en en power tenemos a ruby de toluca de herbalife tenemos a miranda víctor miranda desde méxico junis que me imagino que se llama la empresa bienvenido césar hernández químico farmacéutico honduras y y promueve a herbalife tenemos a felipe desde monterrey bienvenido felipe desde e con nutricionales será para lavar vehículos sin agua y en méxico tenemos en roberto méxico en un nivel salud saludos saludos perfecto tenemos un montón de tenemos a teresa también de méxico tenemos a liliana e nuevo león santa santa catarina tenemos a martín desde perú ex de john desde colombia en internet se está llenando la sala tenemos ya sobrepasamos las 200 personas ahorita y creo que vamos a comenzar ahora ok muchas gracias y bienvenidos a todos aquí a la llamada de que hacemos cada semana de entrenamiento si me hacen un favor si sólo me pueden decir si me pueden escuchar si pueden ver la pantalla si me pueden escuchar sólo necesito que me digan si si te escuchamos para que no empiece yo a hablar como loquito aquí hablando solo ok si me puedes decir sólo un si si te escuchamos probando probando un 23 probando vamos a ver cómo la señal está un poco retrasada son como 30 segundos voy a quedarme callado unos segundos no que alguien me contesta que si me puede escuchar bienvenidos desde bolivia tenemos a ramón desde españa excelente ramón aida y ramón desde españa que te felicito porque son las que como las 2 de la mañana en españa tenemos bastantes españoles aquí en vivo con leonelos excelente monterrey tenemos un montón de gente ok si se escucha cándido perfecto bienvenido cándido desde sacramento tengo a mario ok perfecto bueno vamos a comenzar ya sobrepasamos 275 personas aquí en la sala y creciendo siempre he visto que a la hora a la media hora es cuando más personas están la semana pasada teníamos 511 personas que es el récord que teníamos en estas esos entrenamientos vamos a ver si logramos sobrepasar ese esa marca ok entonces voy a enseñarme a mi segundo que tal como les va excelente excelente miren ok el día de hoy como siempre tengo un papel y lápiz para tomar nota lo que voy a hablar el día de hoy va a ser para algunas personas va a ser información que va a pasar por alto o va a pasar por abajo como sea les digo esto porque la primera vez que yo escuché esta información que las voy a compartir de hoy me quedé yo ¿qué? ¿cómo está la cosa? esto me pasó a mí y es información bastante profunda estamos hablando de cosas psicológicas cosas que a mí me costaron entender y tenía que yo leerlos en el caso de ustedes tienen la ventaja que yo se los voy a explicar hablado y va a ser visual también entonces ustedes van a tener un beneficio además del mío ¿verdad? porque estas cosas yo las leí en uno de otros casos algunas cosas mis mentores me lo explicaron de igual forma algunas cosas no entendía yo tenía que leerlo o escucharlo dos, tres, cuatro veces ok así que no te sientas mal si hay alguna información que dices tú este Lionel de que está hablando ah está loco lo único que tienes que hacer esto esta va a estar grabado este entrenamiento puedes regresar de una vez te digo que va a estar grabado más o menos por siete días eh para hasta para el próximo evento entonces vas a tener siete días para poder regresar a ver el entrenamiento para entender estos conceptos ok estos son los mismos conceptos que he aplicado yo en mi negocio son los que me han ayudado a mí para poder llegar a donde estoy el día de hoy ok así que eh voy a entrar de una vez de lleno vamos a ver un segundo quiero eh vamos a ver quiero poner aquí una encuesta porque quiero saber un poquito más sobre lo que estás haciendo tú un segundo vas a ver la encuesta eh voy a cargar me gustaría saber qué es lo que haces para para personas si tú estás eh estás reclutando estás metiendo a personas estás vendiendo productos estás es un negocio de network marketing o si tienes un negocio en el cual tú tienes vendedores quisiera saber qué es lo que tú estás haciendo el día de hoy para poder eh para poder entrenar vamos a ver vamos a ver un segundo para poder entrenar a todo tu equipo ok entonces voy a poner aquí te vas a dar cuenta que va a aparecer ok te das cuenta del lado derecho realmente es del lado izquierdo ah izquierdo o derecho eh va a ver la encuesta y dice ahí qué haces para entrenar a tu nuevo cliente distribuidor o para contestar preguntas ok entonces quisiera saber qué es lo que haces voy a poner aquí después los resultados ok eh quiero saber qué y de porque de esto vamos a platicar ok es aquí donde te quiero ayudar muchas personas están teniendo un poco de problema en esta fase entonces eh que hasta ahorita estoy viendo que la mayoría de las personas se sientan a hablar con él o ella para responderle sus dudas y le explico paso por paso cómo hace el negocio entonces vamos a ver quién más ahí eh sigan poniendo sus respuestas ok y vamos a entrar después voy a regresar a este punto ok 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 entonces voy a entrar ahorita a lo que es la presentación vamos a esperar unos segundos todavía sigue un montón de gente votando ya sobrepasamos las 350 personas en la sala excelente sigue incrementando incrementando ok entonces voy a enseñarles mi pantalla un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo aquí estamos aquí estamos ok ok Mientras tanto, creo que ya estamos Voy a ponerles ¿Saben qué? Voy a dejar la respuesta para despuesito Que les quede un poquito de curiosidad Porque esto es importante, ¿verdad? Voy a enseñarles ¿En dónde fue que votaron todas las personas? Y les voy a enseñar los resultados Un segundo, ¿ok? Ok, entonces, si pueden ver mi pantalla Si me puedes decir, sí, sí se puede ver Les agradecería Ok Entonces, vamos a empezar aquí Un segundo, ok Voy a agrandar esta pantalla Ok Entonces, Latin Network Somos parte, yo soy el fundador de Team Latin Network Y voy a enseñarte cómo fue que me convertí yo en mayor productor de mi empresa Y cómo tú lo puedes hacer para tu negocio, ¿ok? Esto es, lo puedes aplicar para cualquier negocio Si tienes un producto, un servicio Es algo que me ha funcionado a mí Y espero que sea de valor para ti Lo otro es que te voy a pedir un favor Que, como ya te estás dando cuenta, estos entrenamientos los hago yo cada semana Son gratis No te estoy cobrando nada Lo único que te pediría es que regues En Guatemala decimos regues la bola Regar la bola significa Comparte estos entrenamientos con tus amigos Con tus conocidos, con tu equipo ¿Sí? Estoy aquí para servirte Estoy aquí para ayudarte Y si tú le ves valor y función a la información que te estoy dando Lo más probable es que tus amigos, tus compañeros o tu equipo también se van a beneficiar Entonces, lo único que te pediría es que compartas esta información Para que no solo tú te beneficies, ¿verdad? Hay que dar sin esperar a recibir nada a cambio Es importante que tú compartas esta información con todos Esta es mi misión para poderte ayudar, ¿ok? La misión es servir a un millón de personas Para que puedan vivir el nivel de vida que desean Haciendo lo que más les apasiona Esta es mi pasión, ¿sí? Y eso es lo que estoy yo enfocado A ayudar a un millón de personas Y voy a lograrlo contigo o sin ti No quiero que lo tomes a mal Este es mi enfoque Pero yo sé que si tú estás aquí Has tomado una gran decisión Por estar aquí para poder tú Poderte beneficiar De la siguiente información que te estoy dando ¿Ok? Tal vez a este punto tal vez conoces quién soy Pero lo que sí te voy a decir Que cada uno Hay un versículo en la Biblia Que en la cual yo me llevo a cabo Y lo llevo fielmente Basado en lo que he logrado Segundo, si lo quiero verificar Todavía estoy transmitiendo Sí, ok Entonces Hay un versículo en la Biblia Que está en el libro El primer libro de Pedro Capítulo 4, versículo 10 Dice Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros Como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Eso lo dice claramente la Biblia Y es por eso Es que he creado esta misión Que vistes Vistes aquí, ¿verdad? Que se está Se me pasó aquí Esta misión Entonces si tú te enfocas realmente En una misión De servir a los demás Yo te aseguro Que vas a tener buenos resultados Ok Entonces ahora Por eso Quiero darte las gracias Por compartir este tiempo conmigo Yo sé que tú estás ocupado tal vez Y tomaste la decisión Por venir aquí A compartir tu tiempo Tal vez una hora Una hora y cuarto Para que tú puedas aprender De las cosas que estoy haciendo Y hoy Por eso te doy Las gracias Por compartir tu tiempo Ok Lo que te voy a enseñar hoy Es lo que hice Para convertirme En el cuarto mayor productor De mi empresa En menos de 12 meses Ahora resultados no típicos No te puedo garantizar Que tú vas a tener Los míos resultados Porque no te conozco ¿Sí? No te conozco Lo que sí te puedo decir Es que yo comparto estas cosas Porque me han funcionado a mí No son cosas en teoría Ok Una cosa es enseñarte la teoría Otra cosa es realmente Enseñarte la práctica Y yo te estoy enseñando la práctica Y eso es exactamente Lo que yo hago todos los días Practico lo que predico Ok Una captura más o menos Porque hay personas Que son nuevas Que les quieren saber Bueno Este Leonel A qué se dedica Qué es lo que hago Pues yo Cuarto mayor productor Te das cuenta Siete días Treinta días Seis meses Consecutivamente Octavo lugar Y eso es entre Trescientos Cincuenta mil Afiliados Ok Lo he logrado yo Pero para poder Alcanzar eso Lo único que te puedo decir La diferencia entre yo Y una persona Que no está Teniendo resultados Es que Yo soy consecutivo Yo Por mucho que yo caigo Cometo errores Simplemente me levanto Y Y me limpio las rodillas Y lo vuelvo A aplicar Y yo sé que voy a cometer Errores Y me van a disculpar Que ahorita va pasando Un Una ambulancia aquí Que verdaderamente Dios no sea nada serio Solo unos segundos De lo que pasa Ok Ok Disculpen el El ruido allí Ok Entonces Las Vamos a entrar ahorita De lleno Espero que tengan Un papel Y lápiz De Para poder apuntar Todas estas cosas Que voy a Compartirles Segundo Segundo Solo quiero Porque Parece que estaba Compartiendo Ahí estamos Ahora sí Ok Entonces Las tres fases Las tres fases De un negocio De Network Marketing Aquí puse Network Marketing Pero realmente Esto aplica Para cualquier negocio Aquí Cometí un error Ok Realmente Hay tres fases Ok Entonces La primera fase Es Las ventas Y lo que es Reclutamiento Ok Esta fase Lo puedes Llamarle como tú quieras Reclutamiento Lo que es Vender directamente Un producto Ok La segunda fase Lo que es Un negocio Es la construcción De equipos Ok Si tú tienes Si tú tienes Un negocio físico Es también La construcción De tu equipo Entonces tú tienes Que construir Tal vez un equipo De vendedores Lo que sea Para que ellos Puedan duplicar Estos resultados Ok Entonces es la segunda fase La tercera fase Es la construcción De sistemas Ahora Esta parte Esta parte Es la más crucial Y la que La mayoría De las personas Fracasan Es donde más Les cuesta Realmente Y Poder Salir Del montón Ahora Voy a enseñarte Ahorita en estos momentos Los resultados De la encuesta Y te vas a dar cuenta Del lado derecho La encuesta Te vas a dar cuenta Ahí Voy a poner Un segundo Aquí sale Que No sé si puedes ver Un segundo Del lado derecho Deberían de aparecer Los resultados De la encuesta Y Parece ser Que El 68% Se sienta A hablar Con la persona Para responder A sus dudas Y le explica Paso por paso Como Es que hace el negocio Fíjate bien Lo curioso Que es esto Fíjate bien La mayoría Estamos hablando Dos terceras partes De las Más de 400 Y pico de personas Que están aquí Dos terceras partes Se sientan A hablarles A sus clientes A sus distribuidores Dos terceras partes ¿Ok? Ustedes están viendo Realmente la encuesta ¿Ok? Dos terceras partes Se sientan Vamos a ver No sé Creo que No sé si ustedes Pueden ver la encuesta Pero Yo veo aquí Que básicamente Dos terceras partes Están Hablándole A todas sus personas Y Entonces hablando Solo el 9% Deja que su sponsor Le enseñe A su cliente Cómo hacer el negocio O responder preguntas El 4% Dice que tiene Una plataforma Que ha creado Con tutoriales Para mi equipo El 9% Hace entrenamientos Semanales Para su equipo Donde contesta Preguntas Y el 13% Dice Yo no explico Nada Ni contesto Preguntas Solo me dedico A reclutar Y vender productos Mira lo curioso Dos terceras partes Pero Yo te puedo decir Y aquí Básicamente En esta fase Es Donde se diferencia El mayor productor Y en todos los negocios En Amway Herbalife Todos tienen Diamantes Doble diamantes No sé cómo le llaman En Herbalife Si alguien me puede escribir En En el chat Cómo es que le llaman Ustedes las posiciones Los más altos Yo sé que en Amway Le llaman Diamantes Y doble diamantes Le llaman también Esmeraldas Y platinos Creo que le llaman Pero cada negocio Tienen sus nombres Si Y te puedo Y si Lo único que tú tienes que hacer Es ponerte a analizar A todos los En este caso Llamamos Amway Diamantes Para los de Herbalife No sé cómo se llaman O los que están en Vima Entonces Ponte a analizar En todos estos negocios Qué es lo que tienen en común Los mayores productores Te vas a dar cuenta Que todos los mayores productores Tienen sistemas Trabajan con sistemas Y ellos realmente Trabajan menos Si No se ponen a contestar preguntas Es una pérdida de tiempo No se ponen a contestar preguntas Dejan que sistemas Se encarguen de eso Entonces ahora Hablemos De la parte de lo que es Ventas y reclutamiento Existen dos cosas Que debes enfocarte Si Si tú De aquí en adelante Si tú tienes Estás poniéndote A explicarle A tu cliente O tu distribuidor Por favor Por favor Te voy a A rogar Si quieres que te roguen No me importa No me importa Te voy a rogar Que por favor No le expliques A tus clientes Cómo hacer el negocio Ok Tú necesitas Ser parte De un sistema Que le enseña Todo el proceso Por medio de tutoriales A tus clientes O a tus Tus distribuidores Ok Tienes que tener un sistema Si tú no tienes Un sistema Estás perdiendo tu tiempo Si Debes de enfocarte En vender tus productos Únicamente Y debes de enfocarte En escribir A nuevas personas Eso es todo Si Eso es todo Cualquier otro enfoque Que no va a producir Los resultados Que deseas No tienes Por qué Estarlos haciendo Ok Regla número uno Ahorita en adelante Vender tus productos E inscribir A nuevas personas Eso es todo Yo no sé Cuál es tu producto Tu primer producto Pero no tienes Por qué Estarte enfocando En vender Los productos Más caros Enfócate En vender El producto Más barato De tu negocio Tal vez tu negocio Tiene un producto De 5 dólares Es un producto Es gratis Tal vez es un producto De 50 dólares Yo no sé qué es El primer producto Es el más barato Ese es tu enfoque Deja que el sistema Se encargue De lo demás Entonces las empresas Más grandes Yo sé que Amway Herbalife Vima Todas estas empresas Tienen sistemas Para poder explicar El negocio Para poder explicar Realmente Cómo es que se hace El negocio La parte De lo que es Contestar preguntas También son parte De sistemas Por ejemplo En mi caso Yo tengo Entrenamientos Cada semana Donde yo contesto Preguntas Contesto preguntas En forma grupal Yo no tengo Por qué estar Contestándole Uno a uno A las personas Si yo me pongo A contestar preguntas A cada persona Imagínate Si yo estoy metiendo Reclutando O estoy inscribiendo De una a dos personas Por día ¿Sí? Para poderte convertir En mayor productor Tienes que hacer Mínimo una persona Por día ¿Sí? Si yo me Si yo es lo que Es la meta Que estoy haciendo ahorita Hoy día Meter una a dos personas Por día ¿En qué momento Me va a dar tiempo Para poderle contestar A todas estas personas Sus preguntas A poderles explicar Uno a uno Yo me vuelvo loco Ponte a pensar Lógicamente No tendría tiempo Yo Para poder yo Explicarle A mi equipo ¿Sí? Y por eso es que Yo utilizo sistemas Los sistemas Me permiten a mí Poder trabajar La misma cantidad De tiempo Y ponte Y anota esto ¿Sí? Si el sistema Que tú estás utilizando La forma que tú Estás metiendo Personas a tu negocio Ponte a pensar Yo no sé cuántas personas Estás metiendo En este momento Pero digamos Que si tú Digamos que estés Metiendo 10 personas Por mes ¿Ok? Digamos en este momento Que tú estás metiendo 10 personas por mes Hagamos de caso Voy a poner Voy a pasar esto Un segundo Hagamos de caso Si tú estás metiendo Ahorita 10 personas Por mes Y que de ahí Aquí a un mes Tú después Empiezas a meter A 30 personas Si tú Estás trabajando Más De ir de 10 personas A 30 personas Ahí estás fracasando Vas a fracasar Eventualmente ¿Por qué? Porque el sistema No te permite Tu sistema El que estás usando No te va a permitir Poder crecer Va a llegar un momento Que Si tú estás metiendo Metes tienes a 10 personas Estás trabajando Trabajando Ahora tienes 20 30 Y vas a trabajar Equivalentemente Más tiempo Más tiempo De 10 a 20 Vas a trabajar En lugar de 5 horas Vas a trabajar 10 horas Por lógica Cuando tengas 30 Tendrías que trabajar 15 horas Cuando tengas 40 20 Cuando tengas 50 personas Ya te vas A No te va a dar tiempo Para poder ayudar A toda tu gente Entonces tienes que pensar Primero Hazte la pregunta A ti mismo Si yo meto El doble de personas De lo que estoy metiendo Hoy día Y tengo que trabajar El doble De tiempo Quiere decir que Mi sistema no funciona Eso es lo único Que tienes que preguntarte Entonces La idea El concepto De usar sistemas Es que tú puedes meter 50 100 1000 O 5000 personas Y tú vas a trabajar Exactamente La misma cantidad De tiempo Tú tendrías que trabajar Si estás metiendo A 10 personas por mes Si Y trabajas 3 horas Por día Entonces El sistema funciona Solamente Cuando tú lo hayas Descubierto De que vas a tener 5000 personas Y vas a seguir Trabajando 3 horas Por día Si tú tienes 5000 personas Y estás trabajando 20 horas al día Ahí Te vas a volver loco Te van a meter A un manicomio O no sé Pero no te va a funcionar Te lo garantizo Te lo digo Por experiencia propia Ok Entonces tú tienes Que encontrar un sistema Entonces yo no sé Puede ser que tú Hayas empezado Con tu negocio Y puede ser Que la persona Que está arriba de ti También acaba de empezar Y no tenga un sistema Entonces Simplemente te vas A la persona que está arriba Te vas a la persona Que está arriba Hasta que encuentres A alguien Si tienes que encontrar Un diamante Un doble diamante Lo que sea Que tenga un sistema Si Ya en pie Para poder Entrenar a las personas Tú tienes que trabajar Directamente con esa persona Si No importa Si tienes que saltarte A la persona Que está arriba de ti Si Porque si Como Hay un dicho Que si tú Estás trabajando Con una persona Que no está Tieniendo resultados Y que no tiene Sistemas Eso es el equivalente A que el ciego Está dirigiendo al ciego Suena lo único Lo que te digo ¿No? Es lo mismo Tú estás siendo dirigido Por un ciego Un ciego Que no está Tieniendo resultados Y un ciego Que no tiene Sistemas En su negocio Entonces Tú quieres Tener los mismos resultados ¿Cómo puedes esperar Que esa persona ciega Te dirija al camino? Te van Te van a topar En muros Y lo que sea Porque esa persona Está ciega No está Tieniendo No está Tieniendo resultados Entonces Lo siento mucho O tienes que saltarte Al siguiente nivel O hablar con las personas Que están Tieniendo resultados Si tú necesitas Hablar con tu sponsor Y le explicas Inclusive Invítalos A estos entrenamientos Puedes darle La copia A este entrenamiento ¿Sí? Ellos van a entender Les dices Mira Quiero que veas Este entrenamiento Y te vas a dar cuenta Por qué Es que no estamos Tieniendo resultados ¿Sí? Los invitas A este entrenamiento Y ahora Junto con tu sponsor Le pueden hablar Al siguiente Si el siguiente Tampoco tiene sistema Le van al siguiente Y al siguiente Hasta que llegas Un momento Que te encuentras Con alguien Que tenga Un sistema En pie En pie Una plataforma Esa persona Que está Que si encuentras Una persona Que tiene un sistema Y tú Después descubre Te preguntas Que si tú metes A diez veces más Y vas a tener que Trabajar diez veces más No funciona Ahí tienes la respuesta Que ese sistema No te va a funcionar ¿Sí? Entonces tienes que Encontrar un sistema ¿Ok? ¿Tiene lógica esto? Y conforme Cuando digo esto Si me puedes poner Tus comentarios Dime si tiene lógica Lo que te estoy diciendo Si estoy loco aquí Estoy hablando Cosas Barbaridades Por favor Dímelo también Yo Paso Ok Entonces Ok Entonces Es Por favor No te enfoques En otra cosa Que no sea Vender tus productos Y reclutar A nuevas personas ¿Ok? Ya te expliqué Qué es lo que tienes que hacer Para tú poder Realmente crecer Como un líder En tu negocio No importa el negocio Que tú tengas ¿Ok? Ahora Si tú no estás ganando Treinta mil dólares Por mes No debes de Enfocarte En otras cosas Más que vender Y reclutar ¿Sí? Deja que las personas Que están ganando Veinte, treinta, cuarenta mil dólares O más Deja que ellos Hagan los sistemas ¿Sí? No te pongas A crear un sistema Porque estás perdiendo Tu tiempo ¿Sí? No debes de crear Los productos No debes de crear Plataformas No debes de crear Grupos de entrenamientos Ni nada Que te distraiga Porque tú Si tú te pones A enfocarte En crear Estas plataformas Nunca Vas a aprender Lo que es La clave De convertirte En un mayor productor Que es Reclutar Si tú no puedes Aprender A reclutar A personas Si tú no puedes Aprender A vender Mucho menos Vas a poder crear Plataformas Porque al crear La plataforma Tú vas a crear La plataforma Vas a crear Entrenamientos Basado en tu Experiencia propia ¿Sí? Entonces ¿Cómo puedes esperar Enseñarles A las personas Que vienen detrás de ti Si tú todavía No has pasado Por la experiencia? Tienes que primero Experimentarlo Por tu propia Carne y hueso Tienes que Cometer errores ¿Sí? Tienes que Realmente Trabajar duro ¿Sí? Para poder aprender Esta etapa Para que después En un futuro Tú ya puedes crear Tus propios productos Tus propias plataformas Y tus grupos De entrenamientos En las cuales Van a ayudar A las personas Que vienen debajo Pero si no estás Ganando 30 mil dólares ¿Cómo le puedes enseñar? Es exactamente Lo que te dije antes Es lo mismo Tú creas una plataforma Y nunca No eres un experto En reclutar Es lo mismo Vas a ser un ciego Que vas a estar Dirigiendo a otros ciegos Por favor No lo hagas Estás No solo estás Cometiendo un error Para tu negocio Sino que estás Estás guiando A la persona Que viene detrás de ti De una forma equivocada ¿Sí? Ellos no van a tener resultados Y les estás Haciendo un daño Si tú haces esto Entonces Por favor Olvídate Por crear plataformas Olvídate De explicar El negocio Olvídate De todo lo que es De estar Haciendo Utilizas sistemas Para reclutar Y dedícate a vender Cuando tú te conviertas En un experto En ventas Y reclutamiento Ya todo lo demás Ya va a venir Por simple añadura ¿Tiene lógica esto? Dime por favor Si hasta aquí vamos bien Si vas a Si de aquí en adelante Vas a dejar De explicar Por favor Dímelo Pero si te rehúsas De aquí en adelante Cuando tú ves Que no estás teniendo Resultado Recuérdate de mí Recuérdate de mí Y ahí te vas a dar cuenta Que realmente Leonel me lo dijo Pero hay personas Que se van a rehusar Porque yo sé Por mucho que yo les diga Estas cosas Si Por mucho que yo les diga Se van a rehusar De seguir Lo que les estoy diciendo ¿Por qué? Porque lo quieren Experimentar Por su propia Carne y hueso Pues yo te puedo decir Yo te estoy ahorrando Tu tiempo ¿Ok? No solo tu tiempo Es tu dinero ¿Verdad? Es el dinero De tu familia Entonces ¿Por qué? Deja de estar Explicando Y contestando preguntas ¿Ok? Ok Entonces Una de las principales Razones por las cuales Las personas Nunca pueden conseguir Resultados reales Es debido a un mito Que es común En esta profesión Y Me gustaría saber Si a ustedes Les ha pasado Ahora Ponte a pensar La primera vez Que Fuiste Introducido A lo que es Network marketing O lo que es un negocio ¿Si? No te estoy hablando Si tú estás En tu tercer negocio Cuarto negocio No quiero que Que me digas Que fue lo que te dijeron Al entrar a este negocio Quiero que me Que me compartas O que digas Si es cierto Lo que te voy a decir De este mito ¿Si? Te han dicho Alguna vez te han dicho Cuando empezaste Que cuando empezamos Nos dicen que es fácil ¿Alguna vez has escuchado eso? Dices Ah Entra a este negocio Eso es fácil A mi me lo han dicho Cuando Cuando yo empecé Hace 14 años Con mi primer negocio De network marketing Ah mira Entra aquí Es facilísimo Es fácil ¿Te ha pasado a ti? Dime si o no En el chat Que me gustaría saber Que es lo que te ha pasado a ti Tu experiencia En mi caso Te digo Eso Eso le ha pasado Y eso es lo peor Que tú puedes hacer ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es fácil El hacer El El hacer un negocio Tanto físico Como un negocio Por internet O network marketing Si fuera fácil Todo el mundo Lo estaría haciendo ¿Cierto o no? ¿Sí? Todo el mundo Lo estaría haciendo Pero No es cierto Eso es mentira Eso es mentira Tu objetivo Es ser Transparente Con esto Si tú eres Transparente Con las personas Que vas a reclutar Lo que estás haciendo Es que estás Enmarcando Estás enmarcando Lo que la persona Se va a esperar Después Entonces Estás Primero Crea el marco El marco Es realmente La presentación El marco Es lo que la persona Va a recibir ¿Sí? Primero Antes de empezar El negocio Y si tú eres Transparente Es un principio Les dices Mira Esto No De una vez te digo No es fácil Y por favor No le mientas a la gente Porque Porque la realidad Que ningún negocio Es fácil Por eso Es que El 97% De las personas Que están en Network Marketing Y el 99% De lo que Tienen los negocios Físicos Fracasan En sus negocios En Estados Unidos Hicieron un estudio Hace Fue el gobierno De Estados Unidos Hace unos años Encontraron Que El 90% De las personas Que abren un negocio Físico Fracasan En aproximadamente 5 años 90% El restante 10% 9 de cada 10 de esas personas Fracasan En 10 años Quiere decir Que si sumas eso El 99% De las personas Van a fracasar Con su negocio Físico En menos De 10 años 99% Señoras y señores Si ese dato No te asusta Yo no sé Que te va a asustar ¿Sí? Entonces por eso Te digo El decirles A las personas Que es fácil Empezar un negocio Eso es mentirle ¿Sí? Es importante Hacerles entender Que ir Desde cero Hasta los primeros 5 mil dólares Al mes Es la cosa Más brutal Es la cosa Más difícil Que hará En su negocio Y potencialmente En su vida ¿Sí? Es la Es la etapa Más difícil Y te digo una cosa En experiencia propia Yo me recuerdo Que cuando Yo empecé Con el negocio Que yo hoy Me encuentro Yo trabajaba En un hospital Trabajaba De 7 de la noche A 3 y media De la madrugada Regresaba Del trabajo A 3 y media De la madrugada Adiós y gracias Me quedaba aquí A 5 minutos Y aplicada La fórmula 30-30-30 Si no sabes A qué me refiero Esta fórmula Te voy a dar acceso A esta fórmula Gratis Esta fórmula Es la que me ha Sacado a mí De tantos apuros Y me ha generado Cientos de miles Inclusive Millones De dólares A lo largo De los 14 años Ok Y te voy a dar Acceso a esta fórmula Es una fórmula Bien sencilla Pero te puedo decir Que cuando yo regresaba A trabajar A las 3 y media De la madrugada A aplicada A la fórmula 30-30-30 De 5 De 3 y media A 5 O 5 y media De la madrugada Me iba a acostar De 5 y media 5 o 5 y media Hasta las 10 de la mañana Dormía ¿Cuántas horas? 4 4 horas y media Estaba blogueando Creando contenido Todo lo que pudiera hacer Para poder generar tráfico En esos primeros En 2 meses Fíjate En 2 meses De trabajo De estar trabajando Así De 10 Después de 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Blogueaba Creaba contenido Y hasta tenía que alistarme Otra vez Para ir a trabajar A las 7 Y así lo hacía Todos los días Los días que estaba De descanso Trabajaba 18-20 horas Los primeros 60 días Fueron difíciles Para mí Fue un acuerdo Que hice con mi esposa Mi esposa Me apoyó No tenía un esposo No tenía un papá Para los niños Y trabajaba Prácticamente De 110 A 120 horas A la semana Y gracias A que yo trabajé Así Los primeros 2 meses Generé 450 contactos Los cuales me generaron 2 ventas Los cuales me generaron 4,250 dólares En comisiones Apenas en los primeros 60 días Pero mira cuánto trabajé ¿Sí? Entonces yo no le digo a nadie Que Que es fácil Y les cuento esta historia Y les digo Si tú estás dispuesto A subirte las mangas Yo estoy dispuesto a ayudarte ¿Sí? Pero de una vez te digo No va a ser fácil ¿Sí? Entonces las personas Que trabajan conmigo De una vez entran Con esa expectativa Entran porque Yo ya les creé El marco Alrededor De lo que la persona Se va a esperar Adentro de la plataforma ¿Sí? Y eso fue lo que me ayudó Me ha permitido a mí En poderme convertir En los mayores productores De la empresa ¿Por qué? Porque las personas Que están detrás de mí Saben que van a tener Que trabajar Y que no se van a hacer ricos En 30 días En 60 días En 90 días Que van a tener Que trabajar En la misma forma Que trabajé yo Para poder obtener Los resultados que yo obtuve ¿Ok? Por favor Sé transparente Eso es muy importante ¿Ok? Es más En realidad es Ir de 0 a 5 mil dólares Al mes Es mucho más trabajoso Es más difícil Que ir de 5 mil A 30 mil dólares Por mes ¿Sí? Es mucho más Difícil Ir de 0 a 5 mil Es más Es más difícil Ir de 0 a 1 mil dólares Cuando tú generes Tus primeros mil dólares Tú ya todo lo demás Va a venir Por simple añadidura Porque ya aprendiste El sistema Lo único que haces Es replicar Duplicar Lo mismo que hiciste Para llegar a mil dólares ¿Sí? Pero ir de 0 a 1 mil Es lo más difícil Que vas a tener que hacer ¿Ok? Ya cuando hiciste Llegaste a mil O cinco mil dólares De ahí en adelante Porque ahora ya tienes El poder adquisitivo Para poder reinvertir Para poder generar El tipo de ingresos Que tú quieras ¿Tienes lógica lo que te digo? ¿No? Si me puedes decir ¿Qué piensas hasta este punto? ¿Tienes lógica? O te estoy hablando De tonteras ¿Ok? Dime un sí o un no ¿Ok? En caso se detiene El audio Lo único que tienes que hacer Es refrescar tu página Para que vuelva a cargar ¿Ok? Seguimos al siguiente paso Aquí Entonces muy importante No evadir Los pasos cruciales Para vender Y producir Y es aquí Y es aquí donde te estoy diciendo Que van a haber Algunos conceptos Que te voy a decir Que voy a asustar a gente Pero no te preocupes Ahí lo voy a estar Aquí grabado Y no te preocupes Si no entiendes Porque a mí Lo mismo me pasó a mí Estos conceptos Me costaron a mí Al principio Pero con el tiempo De la repetición Tres, cuatro veces Ya los entendí Y cuando los apliqué Los estaba aplicando De una forma ya Automatizada Ya no tenía que pensar En estas cosas Porque ya Subconscientemente Yo ya actuaba Para poder obtener Estos resultados ¿Ok? Ahora Debes de aprender A construir una lista Estos Hay muchas personas Que se rehusan A hacer esto Muy importante Debes de aprender A construir una lista Debes de aprender A construir páginas De captura Muy, muy importante ¿Sí? Y dónde encontrar A clientes potenciales Diariamente Porque cada persona Se Se Estas personas Que El cliente potencial Que tú estás buscando Ellos se encuentran En ciertas áreas Son Se le llaman Congregaciones Pero lo que Primero que se te viene A la mente Cuando tú piensas En una congregación Piensas En una iglesia ¿Verdad? Pues la congregación Es realmente No solo es No solo es religiosa Existen Una Una infinidad De congregaciones Puede ser Congregaciones De personas Que son vegetarianos Congregación De personas Que les gustan perros Congregación De personas Que les gusta La salud De ejercicios Etcétera Entonces Debes de aprender A encontrar En dónde están Los clientes potenciales Todos los días Para poder tú Construir tu lista Y poder poner Esa lista Perdón Poner estos Clientes potenciales Enfrente de tu página De captura Los cuales te van a generar La lista Que vas a construir Con el tiempo ¿Ok? Lo otro Es que El saber Cómo hablarle A las personas Cuando te pregunten Sobre tu producto O negocio ¿Sí? ¿A qué me refiero Con esto? ¿Sí? Muchas personas También empiezan Con sus negocios Invierten En el producto Más barato Y déjame decirte Por experiencia propia ¿Sí? Es que Si tú Solo inviertes En el producto Más barato No estás Experimentando Completamente Lo que es el negocio Por favor Invierte en ti mismo No solo invierte En ti mismo Invierte en los productos De tu empresa Y te estoy diciendo Invertir En todos Los productos No te estoy diciendo Invierte solo En uno Dos o tres ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando alguien Te va a preguntar Mira pero de qué se trata Tal producto Mira de qué se trata El tercer producto Que ustedes venden De qué se trata Estas vitaminas Que tú estás vendiendo No sé Te van a preguntar Y te lo garantizo Te van a preguntar ¿Qué va a pasar El día de mañana Que viene una persona Y te pregunta Mira de qué se trata Este producto ¿Cómo te vas a ver tú Delante de esa persona Que tú le digas Fíjate que Me han contado Que es muy buen producto Mi sponsor dice Que es excelente Y ese producto Es contradictorio ¿Sí? Entonces tú tienes que Primero probar El producto Para después Tú después Puedes Ofrecerlo ¿Sí? Tiene lógica ¿No? ¿Ok? Hasta aquí ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Tiene lógica Lo que les estoy diciendo? ¿Qué les parece Esta información Hasta ahora? Ok Entonces Un segundo Ok Entonces Ya hablamos De lo que es El saber Ok ¿Cuál es el secreto Para patrocinar A líderes? ¿Ok? ¿Cuál es el secreto? ¿Sí? Reclutar A dos personas por día Lo mencioné al principio Tú quieres Quieres convertirte En uno de los mayores productores Tienes que reclutar Tu meta Es reclutar A dos personas por día Hay personas que aquí Saben que es lo que tienen que hacer Ya saben Cómo generar contactos Y lo único que tienen que hacer Es incrementar La visibilidad De su página de captura Por medio del mercadeo pagado Ya saben Que es lo que tienen que hacer Pero si tú quieres Convertirte en un mayor productor Tu enfoque debe ser En reclutar A dos personas por día Eso es todo Lo que tú tienes que hacer ¿Ok? Entonces Ahora bien Puede ser que Le llegues a una persona Como yo A veces recluto Cero A veces recluto a cuatro ¿Sí? Haber recluto a dos Pero varía Tu enfoque Enfócate en reclutar A dos personas En tu negocio ¿Sí? O conseguir a dos clientes Que te compren tu servicio O tu producto Recuérdate que aquí Esto lo puedes aplicar Para cualquier negocio Si tienes un servicio Lo puedes aplicar para eso También Si tienes una empresa física Lo puedes Entonces tú Vender dos personas ¿Ok? Ahora bien Que tengo que declarar Si tienes un producto físico ¿Sí? Igual forma Debes de tener una escalera Eso lo platiqué En un entrenamiento De hace tres semanas Debes de tener Una escalera de valor ¿Ok? La escalera de valor Es básicamente Donde de primero Debes de dar algo Tal vez gratis O algo bien barato Subirlo a algo Tal vez económico Algo de cinco dólares O algo de cincuenta Lo que sea Pero ir escalando Tienes que crear Tu escalera de valor Entonces igual Aplica para Si tú eres un ingeniero Un abogado Un arquitecto Lo que sea O tal vez Si estás en Amway Herbalife Vima Cualquier otro negocio Nuskin Lo que sea Tienes que crear Una escalera de valor ¿Ok? Ahora yo no sé Cuáles son tus productos Pero entonces tú Lo que tienes que crear Es crear un embudo Al principio Antes de llegar A tu primer producto Que vas a ofrecer Y esa es la escalera de valor Primero puede ser Un curso gratis Tal vez puede ser Un producto de cien dólares Un producto de cincuenta dólares No sé Tal vez uno de diez dólares Lo que sea Pues estás creando Una escalera de valor Y en teoría Tú puedes seguir Ganando dinero De cada persona Que te compra ¿Sí? Si tú tienes un grupo De cien personas Las cien personas Te van a agarrar El producto gratuito Va a haber Tal vez el noventa ocho por ciento Te va a agarrar El producto de cinco dólares El setenta por ciento Te va a comprar El producto de veinticinco Y después el de cien Que te van a comprar Tal vez sobre cuarenta Cincuenta El de quinientos Y así sucesivamente Cada producto Conforme vas a tener Más alto Van a haber Menos personas Por lógica Que te van a comprar Esos productos Pero siempre tú puedes Seguir creando Más valor Seguir creando Más escalones En tu escalera de valor Si tu producto Más caro Vale cinco mil dólares Por decirte un ejemplo Eso no quiere decir Que ahí se acabó Tú puedes dar Después de ahí Tal vez un coaching Personalizado No le vas a ofrecer Por diez mil dólares Entonces por veinticinco mil dólares Por cincuenta mil dólares Y así sucesivamente Hace unas cuantas semanas Por medio de mi escalera De valor Yo firmé contrato Un contrato De cuarenta y dos mil dólares O la persona No me pagó Cuarenta y dos mil dólares Me dio un enganche Que lo está pagando En los primeros Seis meses Y después Un enganche Y lo va a pagar Los primeros seis meses Después Para final de año Ya tendría que haber pagado Los cuarenta y dos mil dólares Y a partir de ahí Me gano yo Un quince por ciento De las ventas De la persona Haga Basado en el embudo De mercadeo Que yo lo voy a crear ¿Sí? Pero ese es el embudo Que yo lo estoy creando Una campaña publicitaria Pero fue gracias A que primero Yo doy algo de valor Gratis ¿Sí? Es una escalera de valor No voy a meterme a esto Mucho porque esto Lo practiqué En un entrenamiento pasado Si quieres Aprender sobre esto Pregúntale a la persona Que te invitó Y él o ella Te puede dar el link Hacia ese entrenamiento ¿Ok? Entonces Lo otro Es aproximadamente Uno de cada tres personas Uno Perdón Uno A tres personas De cada cien personas Que se une a tu equipo Te hará rico ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Esto es un juego de números Entonces Hay personas que dicen Es que yo sé Cómo reclutar a líderes Te puedo decir Yo por experiencia propia ¿Sí? Los líderes se crean ¿Sí? Los líderes se crean Pero 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 Dentro de la misma creación De líder ¿Sí? No todos tienen la capacidad Y no todos tienen La El El deseo tal vez Fuerte De convertirse En un mayor productor Por eso Es el 3% De lo que es un negocio Si tú miras las estadísticas De tus negocios No sé cuál negocio tú estás Y cada empresa Tiene estadísticas De cuánto es lo que gana Los mayores productores Te vas a dar cuenta Que aproximadamente 1 a 3% Son las personas Que ganan 100 mil dólares O más ¿Ok? Y qué fue lo que hice yo Cuando hace 12 meses Yo he participado En diferentes entrenamientos Y yo empecé A investigar Y a A entrevistar A mayores productores Cuando yo todavía No había hecho Ni una sola venta Me puse a entrevistar Me puse a entrevistar A todas estas personas Hace tal vez más de Unos 14 meses ¿Sí? Entonces Yo me puse a investigar Qué es lo que estas personas Estaban haciendo Qué es lo que tenían en común Y me di cuenta Número uno Que todas las personas Que ganaban 100 mil dólares O más Tenían un sistema Y así es como ellos Entrenaban a su gente Número dos Que esto es un juego De números Si tú metes a 100 personas No puedes esperar Que las 100 personas Van a ser líderes Porque no va a pasar ¿Sí? Dentro de las 100 personas Más o menos 1 a 3 Aproximadamente Van a hacerte ricos ¿Ok? Quiere decir que el 90% De esas 100 personas Que tú metas Te van a hacer perder el tiempo ¿Ok? Lo siento Pero así es El 90% una vez Te van a hacer perder el tiempo Pero No quiere decir Que ellos no Van a hacerte dinero ¿Sí? Ese 90% Son los que van a cubrir Tus gastos ¿Sí? Ese 90% Son los que van a comprar Los productos más baratos Y son los que te van a generar Comisiones básicos Pero Son suficientes Para cubrir tus gastos De mercado Por internet El otro 7% Son personas Que te van a hacer Buen dinero Pero no se van a convertir En mayores productores Ellos van a hacer dinero Van a hacer sus Mil, dos mil Tres mil dólares mensuales Pero Ahí Ellos Están conformes Con eso Y el 1 al 3% Aproximado Son las personas Que se convierten En diamantes Doble diamantes O en lo que es En Herbalife No sé cómo se le llaman Si ustedes No sé si ustedes pusieron Cómo es que se le llaman En Herbalife Ese puesto El equivalente Una persona que gana 250 mil dólares o más En Herbalife Y en Vima También otro nombre En otros negocios Si me pueden poner El nombre De las personas Que ganan 250 mil dólares O más Me lo puedes decir Les agradezco Ok Ok Entonces Entonces Si tú Tu enfoque es Meter dos 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 Por día Y eso lo vas a hacer Por medio de tráfico Si tú no generas tráfico No vas a hacer Contactos Si no generas contactos No vas a hacer Ventas Entonces Te voy a decir Aquí está el secreto La parte de lo que es Generar tráfico Esto es fácil Si Yo te lo puedo enseñar En una misma tarde Si Eso no es No es nada Lo otro mundo Te voy a enseñar A quién me refiero Con esto Te voy a enseñar Mi pantalla Un segundo Ok Mira Mira aquí Mira aquí esto Esto es interesante Esto es mi página De YouTube 25 mil visitas En un mes Últimos 30 días Si ustedes Participaron La semana pasada Vieron que Yo enseñé Los últimos 30 días Eran 24 mil 500 Algo así O 400 Incrementó 600 Y así voy para arriba La gráfica va para arriba Si Entonces Porque sigo Haciendo lo mismo Ok Mira esto también Esto es por ejemplo El día de hoy Voy a refrescar mi página Vamos a ver Cuántos contactos He generado Mira aquí 219 El día de hoy 219 El día de hoy Vamos a ver Por ejemplo Ayer 228 Contactos El día de hoy En todo el tiempo Digamos Mira Entonces esto Solo es un Yo tengo Gary Spons Tengo otro sistema Que se llama MailChimp Y tengo otro Que se llama Entreport Entre los Aquí te estoy enseñando Solo una campaña Si haces la sumatoria De esto Aquí tengo 20 mil contactos Con el MailChimp Tal vez tendré Unos 9 mil Y el Entreport También Ahí tengo Aquí tengo Como unos Tres mil Tres mil Tres mil Quinientos A veces Es más caro El sistema Por eso es que Tengo menos Porque ahí es donde Filtro yo Otros Otros Inbudos Que más adelante Les voy a enseñar Cómo es que lo hago Pero a lo que voy Es que en la combinación Entre todos estos Estamos hablando Más de 30 mil Contactos Yo no fuera El mayor Estaría en el Top 5 Top 4 Si yo No Estuviera generando Contactos Entonces tu enfoque Ahorita el día de hoy De hoy en adelante Es Generar Contactos Generar Tráfico Me he dicho Tú tienes que Enfocarte en Generar tráfico Ahora La parte Lo que es Como te expliqué Antes Es vender Si Parte de vender Es Obviamente Tienes que generar Tráfico A tu página de captura Si Ahora Para Personas que todavía No están haciendo Mercado por internet Eh Les puedo decir Que en este caso No Eh Te Va a haber un momento Que se te va a acabar La cantidad de gente Que tú conoces Si estás reclutando Personas que conoces Contacto directo Entonces debes De ahora Si quieres generar Más contactos Más ventas No te va a alcanzar Tus contactos personales Ponte a analizar Los mayores productores Ellos tienen un blog Tienen páginas de captura Y generan tráfico Pagado Por internet Ok Entonces necesitas Aprender Cómo generar Tráfico Pagado Ok Entonces Segundo Para Creencias y actitudes Aquí vamos Ahí vamos más Vamos profundizando Un poco más Tus creencias Afectan tu negocio Y Si no te están sirviendo Debes cambiarlas Muy Importante Esto es Yo no Tienes que analizar Cuáles son Cuáles son Tus creencias Y esto Va a tener Un efecto Secundario En tu negocio Y en los clientes Que tú vas a A reclutar Ok Si tus creencias Tienes que analizar Si tus creencias El día de hoy Están afectando Tu negocio Entonces tienes que ver La forma de cambiar Tus creencias Ok Tú podrás ganar Mucho más dinero Y tener resultados Mayores Si tus creencias Están alineadas En una dirección Que te ayude A crear esos resultados Pero si tu creencias Va hacia la derecha Si Y tus Tus metas Van hacia la derecha A la izquierda Perdón Por lo consiguiente Tus resultados Van a reflejarse En eso Tus creencias Tienen que estar En línea Con tus Tus metas Ok Tienen que estar En línea En la misma dirección Muy importante Ok Ahora si crees Que puedes Serás capaz De hacer más Con menos esfuerzo Y mayor facilidad Voy a repetir eso Si tu crees En ti Si tu crees Que tu puedes hacer esto Vas a ser capaz De hacer más Con menos esfuerzo Y mayor facilidad Recuerdate Lo que te dije Al principio Mencioné Que El Las personas Que Que están Incrementando Si tu sabes Que tu vas Estás ahorita Tienes 10 personas En tu equipo Y trabajas 5 horas por día Que ahí tienes Un problema Si Entonces tu tienes Esto va de la mano Con esto Tu tienes que creer Primero Que tu puedes Meter a 5000 personas Y vas a tener Que trabajar Únicamente Tus 3 a 5 horas Porque En todos estos negocios Que es lo que Tanto hablamos Hablamos De la libertad Financiera Verdad Curiosamente Las personas Que Todavía no han Alcanzado La libertad Financiera Que ya está Teniendo Algo Resultados Se la pasan Trabajando Demasiado Tu crees Que eso Está bien El promover Eso Que estás Trabajando Demasiado Entonces Realmente no existe Libertad Financiera La libertad Financiera Va de la mano De la libertad De tiempo Si tú no tienes Libertad De tiempo En la cual tú Puedes pasar El tiempo Con tu familia Viajar Ir a la playa Cosas así Si tú no puedes Hacer eso Entonces no tiene La libertad Financiera Que va de la mano La libertad De tiempo La libertad Financiera Viene Gracias a que tú Le estás enseñando A las personas Que vienen detrás de ti A duplicar lo mismo Que tú estás haciendo Entre más personas Metas Obviamente vas a generar Más ingresos Ahí viene la libertad De ti De financiera Que a la misma vez Viene la libertad De tiempo Que vas a trabajar Solamente 3 A 4 5 horas máximo Por día Si Yo Si me conoces Tú miras Que yo solo acepto Consultorías Gratis De 12 A 4 De la tarde Únicamente Si la persona Me pregunta Un sábado Mira Fíjate que yo trabajo El sábado O trabajo Entre semanas No tengo tiempo Solo tengo tiempo Para hablar contigo El día sábado Lo siento mucho Así de siempre Yo no voy a Salirme De De mi rutina Y quitarle el tiempo A mi familia Para poderte dar a ti 15 minutos Que ni siquiera sé Quién eres Ahora no No quiere decir Que esta persona No vaya a ser un líder Si Todas las personas Tienen la capacidad De ser un líder Pero yo sé Que es cuando yo Pongo Pongo en mi lugar Me pongo en mi lugar Y demuestro A las personas Que yo respeto El tiempo Que es mi libertad De tiempo Las personas Van a percibir eso Y por lo consiguiente Van a querer Seguirme Recuérdate Que todo lo que tú hagas Se refleja En tus acciones Obviamente Perdón Voy a repetir eso Todo lo que tú piensas Se refleja en tus acciones Si Subconscientemente Tú vas a actuar En la misma forma Y por lo consiguiente La persona Si tú estás trabajando Te dice Mira yo quiero Hablar contigo Quiero entrar A Herbalife Quiero entrar A EMUI A VIMA Lo que sea Ahí tú dices Ok Te puedo atender De lunes a viernes Mira no puedo Porque yo trabajo Te puedo atender Yo tengo tiempo Solo a las 3 de la tarde El día Sábado Y tú Haces hasta lo imposible Para atender A esa persona Esa persona Va a percibir Que tú no eres un líder Y que no estás realmente Respetando tu libertad De tiempo ¿Tiene lógica Lo que te digo aquí? ¿Sí o no? Si me puedes decir En el chat ¿Tiene lógica esto? Porque esto es Realmente lo que te va A determinar a ti Como un líder Y las personas Tú sabías Has escuchado hablar Personas se unen A personas No a negocios Otras personas dicen Personas compran A personas No productos Entonces si tú quieres Aprender a vender En grande ¿Sí? Primero aprende A atraer a personas A ti A tu vida ¿Sí? Tienes que contar Tu historia Sé transparente Las personas Van a ser Atrevidas a ti Si una persona No se puede adaptar A tu horario Lo siento mucho Pero esa persona No vale No vale No se merece De tu tiempo Y te aseguro La persona va a regresar Esa persona Va a regresar Y va a ver La forma De adaptarse A tu horario Porque va a respetar Lo que tú acabas De decirle Que tú respetas Tu tiempo Con tu familia ¿Ok? Así que Muy importante Que hagas eso Entonces Para ser un alto Productor Es necesario Analizar Las creencias Y valores Que van a determinar Tu éxito Eso va un poco De la mano Del primer punto Que te acabo de mencionar ¿Ok? Tienes que creer En tu empresa Y tienes que creer En tu producto Recuérdate Que lo que mencioné Si tú no tienes Los productos De tu empresa Todos los productos No te estoy diciendo Solo el primero El segundo El tercero Tienes que invertir En todos Los productos ¿Sí? Si tú Tienes la capacidad El dinero Monetario Para poder abrir Una tienda De McDonald's Que yo nunca Lo abriría Por cierto Pero digamos Que tú tuvieras Medio millón Un millón de dólares Para comprar Un McDonald's Tú me vas a decir Que vas a ser exitoso Solo comprando Una cuarta parte Del negocio Por supuesto que no Todos los negocios Son exitosos Cuando tú le das Un 100% ¿Ok? Si tú le das Un 25% A ese negocio Le das un 50% En la misma forma Y no es Y qué lindo fuera Y me gustaría decirte Que si tú inviertes El 50% Vas a tener El 50% De resultados Lastimosamente No funciona así Tú inviertes El 50% En el negocio Vas a tener 0% De resultados ¿Sí? Porque no conoces El negocio No sabes De qué se trata Un 100% Y por lo consciente Esa actitud Esa creencia En el producto No existe ¿Sí? Una persona Lo vas a reclutar Te va a preguntar Pero ¿Sabes qué? Y ni siquiera Tienes que decirle Y tal vez Ni siquiera Te va a preguntar La persona Va a percibir En tu tono de voz La forma Que te llevas a cabo Qué es lo que Estás haciendo Con tu negocio Y ni siquiera Tienes que decirle ¿Sabías tú? Muchas personas Saben que esto ¿Verdad? Que Los caballos Pueden percibir Cuando tú tienes miedo Los caballos Si un caballo Puede percibir Que tú tienes miedo Imagínate Lo que puede Percibir un ser humano Uy Dios mío No importa Si tú estás Hablando con la persona Por teléfono Aunque sea Que estás hablando Por teléfono Si tú no estás Seguro de ti mismo No tienes los productos La persona Lo va a percibir Y por lo consiguiente La persona No te va a seguir Así de simple No te va a seguir Entonces tú tienes Que aprender A entender Este concepto Número uno A invertir Y si no tienes el dinero Búscalo Así de simple Tienes que buscar el dinero Invierte en ti mismo Invierte en los productos Porque eso es lo que Te va a hacer rico Porque ahora Cuando tienes los productos En tus manos Ahora tu actitud Tu creencia Y la forma que Tú te compones Te llevas a cabo Cuando estás hablando Con una persona Por teléfono La persona Lo va a percibir Es más A prueba esto Prueba esto Lo que te voy a decir Esto es un ejercicio Que lo apliqué yo Lo aprendí yo Hace mucho tiempo Y es increíble El efecto que tiene La próxima vez Que tú hables Con una persona Por teléfono Haz esto No importa Que hayas tenido Un mal día Lo que sea Habla con la persona Por teléfono Y forza La sonrisa En tu rostro Voy a repetir eso Forza La sonrisa En tu rostro Entonces A qué me refiero Con esto Estás hablando Por teléfono ¿Verdad? Tal vez Acabas de pelearte Con tu hijo Tu hija No importa Y tienes una llamada Fuerza Aunque sea A fuerzas No importa Fuerza Fuerza la sonrisa Cuando tú Fíjate que probé Lo que hiciste Y es basura No me funcionó Pruébalo Me gustaría saber Cuál es tu experiencia ¿Sí? Solo haz la prueba Habla con una persona Forza la sonrisa Zumbia Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Leonel Castro ¿Cómo te va? Sí, mira Fíjate que Y empieza a hablar Con una sonrisa En tu cara Te vas a dar cuenta El gran efecto Que va a tener Esa llamada Esa conversación Con tu prospecto Es increíble El efecto Que va a tener Solo ese truco Me ha generado Un montón De plata Ahora yo ya sonriso Sonrío Naturalmente Porque es una costumbre A mí me fascina Explicarle a las personas En la misma forma Y es lo que quiero Que tú practiques ¿Ok? Fíjate bien Lo curioso Se me había olvidado Mencionarte Llegamos Rompimos récord 512 personas Por una persona La semana pasada 511 Pero creo que Ya se fueron Algunas personas A ver Segundo Sí 534 personas Progrita Aido 512 Así ¿Ok? Entonces Aquí vamos a terminar Tenemos que terminar Entonces te voy a dar Algunos conceptos Muy buenos Aquí ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya solo me faltan Unos cuantos slides Tiene lógica Todo lo que les digo Aquí Lo van a aplicar ¿Sí? Escríbeme A la derecha Aquí por favor Eh A ver Ok Entonces Ahora La alineación Que estaba Platicando antes Tiene que estar Alineado En una sola dirección Si quieres Alcanzar tus resultados Si deseas Crear un resultado Grande Si deseas Crear un equipo Grande Si quieres Contratar A un montón De personas Y si quieres Vender Una gran cantidad De productos Todo tiene que ser Alineado Con tu creencia Y tu actitud Muy importante Si no Vas a estar Perdiendo tu tiempo Te lo garantizo Ok Tus creencias Y la información Que hay En tu mente Tus valores Hasta llegar A tus acciones Deben estar En una alineación Completa Total Aquí estamos Hablando Son los mismos Conceptos Pero quiero Que Si puedes Tomar una captura De esto O regresar A la grabación Para ver esto Y capturarlo Sería excelente Y así Lo vas aplicando Así lo estás leyendo Todos los días Estas son las cosas Que a mí me costaban Entender Sin embargo Ay perdón Perdón No había enseñado Mi pantalla Pero Voy a enseñar Segundo Segundo Ok Entonces Lo voy a enseñar Aquí Entonces Tiene que estar Alineado En una sola dirección Captura esto Si puedes No dar tiempo Para que lo escribas Todo Pero captúralo Y lo puedes Apartar en un lugar Importante ¿Verdad? Y ahora Cuando tu mente Está filtrando La información Y buscando Cosas Que no son Útiles Vas a crear Respuestas Inconscientes En tu cuerpo Y mente Que conducen A una acción Y resultado Que no deseas Crear ¿Entiendes esto? ¿Sí? Quiere decir De que si tú Hay cosas Que son Que no te están Funcionando Pero las sigues Utilizando Las respuestas Que vas a crear Inconscientemente Y tu mente Va Tú vas a empezar A tomar acción Sin saber Subconscientemente Vas a empezar A hacer cosas Que van a afectar Los resultados Que tú quieres Subconscientemente Tú ni siquiera Vas a saberlo Porque no estás Alineado Conforme tus deseos Tus creencias ¿Ok? Hay muchas personas Que me dicen Me han preguntado Yo quiero saber Cómo hacer dinero Rápido Dime 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 ¿Cuál es tu secreto? Señoras y señoras Este es el secreto El 90% De mis resultados Es en la educación Que he obtenido yo Es en estas cosas Estos conceptos Cuando tú logras Entender estos conceptos Y los aplicas Yo sí te puedo garantizar Que vas a ver resultados Tarde o temprano Lo vas a ver ¿Sí? El otro 10% Son Cómo generar contactos Cómo generar ventas Toda la parte mecánica Eso es fácil Esto Esto es lo más difícil ¿Sí? Cuando tú dominas esto Te vuelves un experto En estas áreas Todo lo demás Será tan fácil Para tu negocio Te lo prometo Yo te lo puedo prometer ¿Ok? Ahora creer Es muy importante Las personas Siempre tienen la capacidad De hacer más De lo que tú crees Recuerda lo que te dije antes Cuando tú hablas Con una persona En ese momento Debes de saber Que esa persona Tiene la capacidad De hacer más De lo que tú crees Que son capaces de hacer ¿Ok? Lo que tú crees Acerca de tu lista De contactos Es importante Lo que tú crees Acerca de tus clientes Potenciales Es importante Y también Lo que tú crees Acerca de tus prospectos Es igualmente importante ¿Ok? Solo el hecho Si tú no crees Ni siquiera en tu lista Te garantizo Que cuando tú hablas Con las personas Eso se va a reflejar En la conversación Incluyendo la sonrisa Que tú le estás dando Aunque sea por teléfono ¿Ok? Ahora Si deseas mantener A las personas A tu alrededor Tienes que aprender A creer en ellas Muy importante Aprende a creer En sus capacidades Aprende a creer En lo que es posible Para ellos Aprende a creer En lo que pueden hacer ¿Sí? Si tú crees En tu equipo Crees en las personas Que te van Ni siquiera te van a comprobar Algo Crees en ellos Eso se va a transmitir A la otra persona Y por lo consiguiente Te van a ver A ti Como un líder Un líder Realmente Eso es lo que Eso En eso Se especializa El líder Se especializa En sacar Todas esas creencias Esas positividades De las personas ¿Sí? Y cuando tú logras Hacer que la persona Se sienta Un líder También Es ahí Cuando la persona Se convierte en un líder Y se convierte En un mayor productor ¿Sí? Tú puedes crear líderes Tú puedes crear Mayores productores Y es exactamente así Como te estoy diciendo Ahora Sabotaje Esto es muy importante Si estás en el teléfono Con alguien Y estás pensando En ese momento Esta persona Nunca va a tener éxito En esto Y inclusive Juan Es testigo Que me ha pasado a mí En el pasado Hay varios veces Que yo le he contado A Juan Te digo Mira Juan Fíjate que Tengo una persona Que Le cuento Que lo que me ha dicho Que es necia O lo que sea Y no creo Que la persona Va a tener La capacidad Se lo he contado Yo a Juan Juan les puede decir ¿Verdad? Pero Eso ha sido Un defecto mío Hoy día Ya no lo hago Son cosas Que he aprendido Yo todos los días Estoy aprendiendo Algo nuevo Esto es Si tú En el momento Piensas Que la persona No va a tener éxito Por mucho Que te caiga mal O que te esté Contradiciendo Lo que sea Estás Ahí de una vez Estás Saboteando Si sería la palabra Es un sabotaje A tus resultados Porque la persona No va a querer Inscribirse Contigo ¿Ok? Es posible Que deseas Lograr algo Y enfocas Toda tu energía En ello Entonces Voy a repetir Eso Tú puedes Enfocarte En algo Lo que tú quieras Pero si tus creencias Y tus valores Están torcidos En otra dirección Que no se alinea Con tus deseos Tus respuestas Inconscientes Automáticas Van a sabotear Tu intento De crear tu meta Tienes Esto creo que Este Este párrafo Creo que es uno De los más importantes Aquí Entonces Tú podrías tener Una meta Tan grande ¿Sí? Y te enfocas Y enfocas Toda tu energía Que vas a meter A dos personas Por día Dos personas Por día Todos los días Pero Si tus creencias Y valores Están torcidos Están diferentes Están alineados Tus respuestas Inconscientes Automatizados Van a sabotear Tu intento De crear tu meta Dime Dime si entendiste Esta parte Porque esto Esto es importante Entenderlo Esto es clave Para tú Obtener los resultados Que tú quieres Y convertirte En uno de los mayores Proctores De tu empresa ¿Sí? Me gustaría saber Tu comentario Sobre esto Si no entendiste Regresa a la grabación Vuelve a leerlo A mí Esto fue Uno de los conceptos Que más me costó ¿Sí? Creo que esto Lo tuve que leer Unas cinco o seis veces Pero hay personas Que lo logran Captar a primeras Yo se los explico Y lo entienden Pero Pero Son Los más grandes Son mucho más Intrigentes que yo Yo soy una persona Común y corriente ¿Sí? No soy una persona especial Simplemente Sigo Caigo Y me levanto Caigo y me levanto Hasta que yo no entienda El concepto Y veo resultados ¿Ok? Entonces Tiene que ser alineado Porque si no Porque si no están alineados Tus creencias Y tus metas Y tu enfoque Subconscientemente Tus respuestas A las personas Que les vas a dar Cuando estás hablando Con una persona Van a ser respuestas Automatizadas Inconscientes Que van a sabotear Y tú ni siquiera Te vas a dar cuenta Vas a sabotear Tus propios resultados Van a ser ya sea Exitosos O van a ser Resultados De fracaso Así de simple ¿Ok? Ahora Así voy a leer esto Porque ya Son las seis y cuarto Lo voy a leer rápido Son catorce pasos Tal vez vas a tener que Regresar Para capturar estos Utiliza estos catorce pasos Para ayudarle A las personas A que se superen Sus limitaciones Y de creencias Las personas Tienen Tienen limitación ¿Sí? Y te vas a dar cuenta De esto Entonces estos son Los catorce pasos Que tú tienes Que dar O ayudar Para ayudar A tus prospectos A que ellos Puedan eliminar Por completo La limitación De las creencias ¿Ok? Intención positiva Todo comportamiento Es inconsciente Y todo comportamiento Inconsciente Tiene una intención Positiva Aún así Cuando el comportamiento Sea negativo No tengo mucho tiempo Para explicar Todas estas cosas Pero estas cosas Son conceptos Bien importantes Que los tienes que tener Son catorce pasos ¿Sí? Puedes tomar Espera que yo te enseñe Creo que tengo Tres por cada página Antes de hacer la captura Si tienes el programa Para capturar Si no puedes regresar A la grabación Para poder anotar Estas cosas ¿Ok? Siente concepto Intención positiva Podrían redefinirse Y esas son cosas Que tú le puedes Hablar Le puedes preguntar A tus clientes O tus potenciales clientes Si se podría redefinir Algunas características De la incredulidad Para que signifiquen Alguna otra cosa Ayúdale a la persona Cámbiale esa Esa incredulidad Para ayudarle A tal vez Moverlo hacia otra forma Y así tú le estás ayudando Para que esta persona Pueda obtener mejores resultados ¿Ok? Es una intención positiva Lo que tú estás haciendo Es que le estás Creando una guía A tu prospecto Para cambiarle Esa mentalidad Porque muchas personas Tienen la mentalidad Tan negativa Y nosotros como líderes Estamos aquí Para ayudarles A las personas A cambiarles Esa mentalidad ¿Ok? Consecuencias ¿Cuál es la consecuencia Negativa de continuar Creyendo En lo que crees? Tú le puedes preguntar Esto al prospecto Si la persona Es tan negativa Tú le dices ¿Cuál es la consecuencia Negativa De continuar creyendo En lo que tú estás Creyendo en este momento? ¿Cuáles son las consecuencias Positivas De cambiar tu creencia? ¿Qué resultados positivos Estás teniendo En este momento Al tener esta creencia En tu vida? Ahora Si tú estás también También tienes Algunas creencias negativas Esto también te puede ayudar A ti ¿Sí? ¿Qué resultados positivos Estás teniendo Al tener la creencia Que tú tienes ahorita En tu vida? Y de la misma forma Tú lo puedes aplicar Cuando tú estás Reclutando a personas ¿Qué cosas positivas Estás produciendo Para tu vida? Cuando tú les haces Ver a estas personas Estas cosas Estas preguntas Las personas Van a poder percibir Tu liderazgo Uno Y dos Van a Ellos Vas a ayudarles a ellos A cambiar su mentalidad De negativo A positivo ¿Ok? Es ahí donde está La Es la forma De poder reclutar Y vas a poder tú En lugar de De reclutar A uno En cada Diez Aplicar Esta estrategia Yo cada vez Cuando hablo Con una persona Yo recluto A uno De cada dos Personas Así de fácil Uno De cada dos Conversaciones Que yo tengo Se inscribe Conmigo Entonces Antes Cuando lo aplicaba Era uno En cada Quince Uno En cada Veinte ¿Ok? Ahora Uno En cada Dos Personas ¿Ok? Entonces Yo te digo Funciona Porque lo He aplicado Otro concepto Dividirlo En partes Al entrar En los detalles Más específicos Se están Separando Las partes Tú puedes Dividir Todas Las negatividades En partes O puedes Agruparlos Ya En una forma Ya Abstracta Ya Puedes agruparlos En forma Abstracta O en forma Detallada Como tú quieras Cualquiera De las dos Formas Te funciona Contraejemplo Esto es algo Que refuta Su creencia En la persona ¿Verdad? Esto prueba Otra creencia Que tú deseas Darle Si tú quieres Darle una creencia A una persona Simplemente Dale un Contraejemplo De la persona Otro ejemplo Con algo Basado En hechos Reales Cuando tú le das Un ejemplo Esto va a Refutar A la creencia De la persona Y va a poderle Dar una mejor Creencia A la persona ¿Si? Crear una metáfora Eso es uno De mis favoritos Yo siempre cuento Metáforas Cuando hago Mis entrenamientos De lo que es El plan de negocios Hablo de metáforos Es contar Una historia Que signifique algo Cuenta historias Historias venden Eso es Este es mi arma secreta Aquí Cuenta tus propias Historias Mi historia Yo siempre he contado Que yo Venía De estar Viviendo En una casa Rodante No tenía Ni siquiera Un galón De leche Y sin embargo Salí de ese agujero Y fui A los pocos meses A los 12 meses Me convertí en mayor productor Estoy contando mi historia Estoy contando una metáfora Esa metáfora Es una historia Que significa algo ¿Ok? Aplicarse a sí mismo ¿Qué sucede? Le puedo decir ¿Qué sucede Cuando aplicas una creencia A sí mismo A la misma creencia O al aplicar Esa creencia A ti mismo A la persona ¿Sí? Entonces De cualquiera de las dos formas Cuando tú le dices Que lo apliquen a sí mismo O a ti mismo Vas a ver Que las personas Van a poder tener Una mejor creencia Cambiar el resultado Disculpa Que estoy muy rápido Con esto Si no me tardaría Demasiado con esto Pero cambiar el resultado Ahora ¿A qué resultado Me está llevando Esta creencia? ¿Sí? Pregúntales ¿A dónde te está llevando Esta creencia? ¿Qué pasa Si cambio Ese resultado O si cambias Ese resultado ¿Qué pasa Si cambio El objetivo Que tengo En mi mente? ¿Cuál es tu objetivo? No está teniendo resultados Entonces cambia tu objetivo ¿Vale? Si cambias tu objetivo Vas a tener Tener diferentes resultados Recuérdate Que tus acciones Determinan tus resultados Acciones diferentes Acciones Resultados diferentes Acciones Si haces lo mismo Que has hecho hasta el día de hoy Por lógica Vas a tener exactamente Los mismos resultados ¿Sí? ¿Y qué pasa Si cambio En lo que estoy enfocado? ¿Cuál es tu enfoque? Si no está teniendo resultados El día de hoy Cambia tu enfoque Le vas a tener diferentes resultados ¿Sí? La jerarquía de criterios Revaluar la creencia Con base A un criterio más importante Eso creo que está Sencillo Revaluar la creencia Con base En un criterio más importante Entonces Si tienes diferentes creencias Pon la creencia más importante Hasta arriba Y así sucesivamente La que es de menos importancia Lo pones hasta abajo ¿Ok? Cambiar el tamaño del marco Recuerda que lo que hablé De un marco Cuanto mayor Haga el marco Entre más grande sea el marco Que tú vas a crear Para la persona Antes de entrar a tu negocio Más cambia el significado Si tú tomas una creencia Puedes hacer el marco Alrededor De esa creencia más grande Puedes cambiar el significado De la creencia Y la creencia Cambiará ¿Me entiendes? ¿Me entiendes ese concepto? Si tú cambias el significado De la creencia La creencia de la persona Va a cambiar por completo Y lo otro es Ir más allá del marco No solo creas el marco Ir más allá del marco Es la representación Más amplia De cómo una creencia Encaja en el mundo real Entonces tienes que Explicar Ejemplos reales ¿Verdad? Solo me quedan dos más aquí Modelo del mundo Esto es Cómo tú ves las cosas Versus A lo que realmente son Muchas personas Ven las cosas De diferente forma Cuando tú les explicas Cuando realmente son las cosas Le estás quitando La venda a la cara Va a que tener Le vas a ayudar a la persona A tener una mejor creencia Y por último La estrategia de la realidad Esto es simplemente Hacerse la pregunta ¿Cómo sé Que esta creencia es real? Si la creencia Tiene que La persona tiene una creencia Tiene que tener Algunos ejemplos reales Tiene que tener Algunos Pruebas De que esa creencia Es cierta ¿Sí? Si tú puedes Contrarrestar Un contraejemplo De la creencia Por ejemplo Muchas personas Piensan que Todos los negocios Multiniveles Son pirámides Simplemente Explícales un contraejemplo ¿Sí? Les explicas un contraejemplo Ahora lo que hiciste Es que creaste Un ejemplo Y estás haciendo Un caso real Del mundo Para que la persona Cambie su creencia ¿Ok? Ahora Te voy a dar una tarea Que pensaste que no te voy a dar una tarea ¿Sí? Te voy a dar una tarea Porque esto te va a ayudar a ti Para poder Realmente aplicar estas cosas Repasar todo este proceso Usando los 14 pasos Voy a regresar aquí A la grabación En el momento Que se termine esto Vas a recibir La grabación Para que puedas verlo Captura los mensajes Las ideas Y estúdialos Estúdialos Como que Dependí Como que tu vida Dependiera de estos 14 pasos Y si tienes que leerlo 5 o 10 veces No importa Y va a haber momento Que los vas a leer tanto Que Ya Tus acciones Van a ser Tan Automatizados ¿Sí? Que vas a actuar En la misma forma ¿Ok? Así de fácil Así de fácil ¿Ok? Dime si Ya nos atrasábamos aquí Pero Me gustaría saber ¿Qué opinaste de esta información? Si te di Información que tú crees Que puedes aplicar ¿Qué opinas? Vas a empezar a aplicar estas cosas Dime cuáles Tus comentarios En el chat Te agradecería El próximo semana Vamos a tener otro entrenamiento Vamos Voy a hablar sobre lo que es Cómo crear webinarios Ya cosas mecánicas Porque a muchas personas les gustan Cosas mecánicas Y a otras personas les gustan Las cosas psicológicas Voy a hablar sobre cosas psicológicas La próxima semana La parte mecánica De cómo crear una campaña Perdón Una Una presentación Te voy a dar La oportunidad Para que tú tengas acceso A mi propia plataforma Con presentación de PowerPoint Para que tú simplemente Llenes los espacios ¿Sí? Para que tú puedas crear Tu propia presentación Eso va a ser la próxima semana Así que Avísale a la persona Que te invitó Para que te pueda Notificar Lo más probable es que ya estás Si estás aquí Ya estás notificado Para el próximo evento Pero pon tus ojos Así como Con ojos de águila Porque voy a estar enseñando Dos veces estrategias La semana entrante ¿Ok? Dime Qué opinaste De esta información Me gustaría saber Tu opinión Lo otro Es que me gustaría Es que Antes de que te vayas Dime Dime Qué es lo que te gustaría aprender Porque quiero que esto Sea también Mutuo ¿Verdad? Dime Qué es lo que te gustaría hacer Si tienes que regresar aquí Poner tu comentario Yo más tarde Voy a regresar Para anotar Todas las cosas Tus conceptos Las cosas que te gustaría aprender Entonces Voy a hacer Un entrenamiento Basado en lo que La mayoría de las personas Quieran Y si hay algo Que son pocas personas Puedo hacer diferentes Entrenamientos también Para eso Ahora Lo otro que te quiero decir Es que te mencioné Que te voy a dar Acceso gratis Para que lo que es la fórmula Que me ha generado Un montón de dinero a mí Simplemente Te vas a la página Dame un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Te voy a enseñar aquí Ok Aquí vas a ver ahorita Ok 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 Aquí vas a ver Del lado derecho Vas a ver Para que tú puedas entrar A lo que es La plataforma De Team Natineo Es gratis No tienes que pagar nada Solo entra ahí Cuando creas tu cuenta Vas a ver varios videos Vas a Te voy a enseñar Conceptos básicos Te voy a enseñar Las herramientas Que necesitas Para poder crear Empezar a hacer Páginas de captura Para poder crear tráfico Todas esas cosas Conceptos gratis No te estoy cobrando nada Simplemente Es mi regalo Para ti Si no estás En la página Conmigo Si no estás Viendo esto Comunícate con la persona Que te invitó Él o ella Te va a dar acceso A la plataforma Para que tú puedas Crear tu propia Tu propia cuenta Y para que puedas Entrar de gratis Ok Así que con eso dicho Espero que aproveches Esta información Ahí tienes Bastante información Son como 5 o 6 videos Los conceptos Y hasta las herramientas Y cómo configurar Las herramientas básicos Lo que necesitas Básicamente Para poder Empezar a hacer Tráfico Como te acabo de explicar Generar Yo estoy generando 2, 300 contactos Por día Es la única forma Que puedes hacer ventas No hay otra forma Me gustaría decirte Que unos cuantos clics Y te vas a hacer rico No Tienes que aprender A generar tráfico Y ahí En ese entrenamiento En esos 5 videos Gratis Vas a entrar ahí Te voy a enseñar Cuáles son las herramientas Que necesitas Y si tienes alguna pregunta Comunícate con la persona Que te invitó Inclusive te vamos a dar Una consultoría Gratis Para que tú puedas aprender Tal vez te podamos hacer Inclusive Una estrategia Para tu negocio Una consultoría De 15, 20, 30 minutos Con gusto Lo puedo hacer contigo Y te voy a dar Yo normalmente cobro 500 dólares por hora Y te voy a dar Media hora Gratis No te voy a cobrar nada Y todas las personas Que te invitaron De la misma forma Te pueden ayudar ¿Ok? Así que con eso dicho Bendiciones Espero que la información Haya sido de valor Comparte este entrenamiento Abajo vas a ver Dice Facebook Compártelo Te pido por que lo compartes Si fue de valor para ti Ellos se van a poder Beneficiar de esta información Tus amigos Tu equipo Y nos vemos En el siguiente entrenamiento Y en la plataforma Que ya te invité ¿Ok? Bendiciones Nos vemos Hasta pronto Chao Chau Híd Jefferson Chau